El gran ganadero 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 ¡Suscrita en esta vida! ¡Los incocientivos humanos! ¡Lece! ¡Una la garita Jadisco! ¡Gusto es saludable mi hermano! ¡Ánimo! ¡Sus pasiones se acaban! ¡El amor se acaba y por! ¡Llega bien al cielo! ¡El cielo de la luna y el sol! ¡Llece! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene con ganas! ¡Se llama Rojo de la Perla! ¡Luz indestructible! ¡Venga! ¡Aquí comienza! ¡Comienza! ¡Vamos a ver! ¡Y ese fue muchacho! ¡Haya! ¡Rojo de la Perla! ¡Luz indestructible! ¡Suscrita en esta vida! ¡Para lo que viene todavía por delante! ¡No vamos a ir! ¡Saludaba con gusto a los amigos Tachis Domínguez! ¡Ya tenía el auto sin verlo! ¡Pero prácticamente hoy Dios nos da esa oportunidad! ¡De estar presentes y reunirnos aquí en esta plaza de todos nuevamente! ¡Saludos a los amigos Tachis! ¡Para usted y toda su familia! ¡Gracias! 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 ¡Suscrita en esta plaza de todos! ¡Suscrita en esta plaza! ¡Suscrita en esta plaza! ¡Suscrita en esta plaza de todos los amigos Tachis Domínguez! ¡Venga, muchachos, no temas, mi amigo! ¡Venga! ¡El Tabasco aquí sale! ¡El reparo se lleva! ¡El muchacho venía silencioso! ¡El combate de luciencia! ¡El hombre que aparece! ¡El caballo sin go! ¡El caballo sin go! ¡El caballo sin go! Ya, mis amigos, yo se les decía hace un momento. La verdad mi respeto es un torazo, pero ya se los decía. Estas son las jugadas que queremos ver. Verdad, está caído, pero tiene que levantarse. ¿Se ve un aplauso para este chameco? Ahí está. Avanzamos, oiga, con la música en ese bonito jaripeo. ¿Se ve un aplauso para este chameco? 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 Baila que a mi dada vale todo Y para el cretero Y cada uno es el veneno Es Tradición en los baños Y para el cretero Chocó en noche Tus besos de los labios Pudieran sentir Y será bastante Su palabra para el que te morir Acuichua Vera no sé si ya se desmayó No sé qué pasó pero Ahí lo mandamos a la gente de Acuadolupano O sea ya en Estados Unidos Prácticamente ya hay jugadas Ahorita está una por delante Yuta Lleva un compromiso grande Y quizás sea el más grande de su vida Y un enfrentamiento de los indestructibles Hay una familia que los espera Pero son hombres aguerridos sin duda alguna No se llama Soñador Eterno Luz indestructible Sánchez Sánchez Y seguirá viendo las jugadas que vienen aún Vaya que torada nos han traído Para deleitarnos de lo que es el buen jaripeo Les damos las gracias Como empresa Por seguirnos apoyando Poches de los indestructibles Quiero que pase al centro de ruedo Porque viene a jugársela desde Jalisco Sin ningún No puso precio No puso nada Dijo yo voy a tiripitir con ustedes Y si se hará el evento Pues juego mis coros Y si no me regreso Más que nada le doy las gracias Me hizo una gran invitación de este hombre Le dije yo me presento Más que nada le digo Tony Chocano Me siento orgulloso De estar en el suelo Vivo de Jalisco Para que tiene tierra natal Gracias por recibirme aquí en mi plaza ¡Gracias! Mi corazón Tu viajes No tegas No tegas No tegas No tegas No tegas Y你 Tú te quieres Discíritas No tegas No tegas Res creen La vibra No tegas No tegas ... Tú puedes Purir Recuerdos Para las jugadas Este pichón del desierto Su不用 El sillo de Páscoa nos pide recuerdos Hernán, vamos a decir, recuerdos Hernán de Runa Chiriboyo, y de Ricaramontá. ¡Añé! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Vaya! Ok, lo voy a repetir, les voy a decir una cosa señores jinete, el jinete que se caiga de un reparo no le vamos a pagar, para que separe. Si no, ¿qué clase de jinetes? ¿Dónde están por ahí? Los jefes de Palomilla. Yo ya se los he dicho muchas veces, a mí no me gusta, y hablo con derecho, porque yo jamás en la vida me acabo bajando de los toros de un reparo. Lo van a repetir, se lo van a repetir por respeto al público, vienen a pagar un boleto y ustedes cobran una monta. Yo creo que es jinetear, no nomás sentarse del toro y aventarse un pinche clavado. Váyanse a las chicas, a las mercas, si quieren aventarse clavados. Aquí se vienen a montarse de los toros, agarren el pretal, el pretal está bien, está delgadito, les dieron la escuela libre, ¿qué? ¿Qué pueden decir? Yo escuché esto, les dijo Coches, pónganse a las escuelas que quieran, las escuelas que quieran, dijo, pónganse a las escuelas que quieran y móntenle a los toros, que al fin y al cabo ustedes son los que le van a subir. Que le monten derecho, ¿verdad? Así mero es. Y yo también quiero decirles a mi punto de vista, en realidad, yo creo que la gente merece respeto al momento de hacer las escuelas. Yo se los dije en un principio también, se los dije legalmente y se los vuelvo a aclarar. No se requiere que le queden, no se requiere que siempre haya porrazos, sino simplemente que se vea la pelea, que se vea la guerra, el centro del rodo entre los dos. Así es de que... ¡Pues de la vida! ¡Pues de la vida! ¡A más tarde de malo! ¡Se toro en la mesa como una tonta de esquina, le hice una guitarra, y al verme llorar! Me dijo, no llores, no es grave, no es verdad Queriendo la paz Luisillo, el de Pascua ¡Venga! Aquí viene, sí señor, peleado, lleno de guileteo Mucho más que ahora guarda, ahora pelea Y yo me devolución a los indestructibles Cuidado, cuidado, cuidado muchachos ¡A tu lado! ¡Vamos! 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 ¡Está va muchachos! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos, por favor, muchachos! ¡Vaya! Sustentarse en el aire, esperamos que esté bien. Echenle un aplauso a este chamaco, cuando cae el toro y el jinete, prácticamente pues ahí es donde pierde, pierde, se pierde todo. ¡Y esta se baila, chicos! ¡Buenas noches! ¡Los de Chimoyo! ¡Bien cabezones! ¡Tiene voz indestructible nuevamente! ¡A la culpa de mi desgracia! ¡A los de los de su nombre! ¡A los! ¡Ventas marcadas! ¡Aquí viene la jugada! ¡Venga! ¡Aquí está la salida! ¡Un chamán! ¡Voy salgo volando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Voy volar de mi alma! ¡Esta pasión! ¡Vas a hacer las temas! ¡Felicidas! ¡Ven a las tarjetas, hermano! ¡Se llama Colozo y llama! ¡Para que acá fue señora! ¡Venga! ¡Aquí está la salida! ¡Sí, señores! ¡El sabio volando! ¡Vaya! Más que nada, lo analicen porque creo que también es trabajo, pues se contrata para Quimetear, la ganaderos contrata con sus todos para hacer su trabajo. Y yo, me contrato para eso, mi hermano. Yo sé, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Enamorame, confesione. Enamorame, confesione. ¡Potrigente! ¡Eamorame! ¡Aprisona sale! ¡Gol! Soy de Michoacán y a la gente de Michoacán no le puedo quedar mal y se los presento y por eso decidí dejarlo al final para que vean la calidad del toro. ¡Listo! ¡Vamos a vivirlo! ¡Volta! ¡Vamos, que bien! ¡Gracias! Si a la gente le gustó, quiero que me le brinde el aplauso al jinete y al ganadero, por favor. Venga ese aplauso, que él se lo lleve hasta Jalisco y que el chamaco también lo lleve grabado ahí en el corazón. ¡Venga otra diana, muchachos! ¡Se manda a Flor de Chilimoyo, por favor! ¡Se los agradezco infinitamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!